Bueno, pues ha llegado el momento de que nos demos un paseíto por las aulas de los institutos, de los colegios, de los centros de formación, todas las aulas que engloban la educación aquí en nuestra provincia de Valladolid y lo vamos a hacer en una conversación mano a mano con Nacho Gago, profesor de secundaria y bachillerato. Muy buenos días, Nacho. Hola, buenos días. Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, aquí una mañana más. Y bueno, vamos a estar tú y yo juntitos, mano a mano, para abordar este tema que tenemos encima de la mesa y que seguramente a muchos les resulte más que interesante. Es un tema complicado, la verdad. Es decidir si las nuevas tecnologías son prescindibles o necesarias en el aula. Y desde luego, bueno, las nuevas tecnologías, todos sabemos que han llegado para quedarse y que a nivel educativo, pues posicionarnos a favor o en contra es prácticamente un absurdo porque no vamos a poder hacer nada. Van a estar ahí, se van a utilizar. Queramos los profesores o queramos las familias o no queramos. Efectivamente. Yo me acuerdo cuando estaba en el colegio, empezaron a llegar las primeras pizarras digitales, que bueno, solo había en algunas aulas y era como, jo, qué guay cuando te toca con pizarra digital. Pero por supuesto que, bueno, los móviles estaban fuera del aula, los libros eran totalmente en papel. Pero las nuevas generaciones ya de alumnos en los colegios son nativos digitales. Son personas, son niños que desde el minuto uno nos han visto a sus familiares, a amigos con dispositivos móviles y han llegado, bueno, por supuesto que para quedarse y para seguir avanzando. Así que a lo mejor es una lucha un poco, sí, sin un final positivo para este lado. Aparte que es que somos nosotros los mismos que les hemos puesto la tablet o el móvil en un momento dado para que se callen a los niños cuando sean pequeños o para que jueguen. Entonces no podemos llegar un día y de repente decir, venga, todo fuera y ahora vamos a trabajar solo con un libro, solo con la tiza y la pizarra. Y hablando de nuevas tecnologías, pues cuando apareció el bolígrafo, si nos ponemos así, también fue un avance tecnológico. Desde luego no tiene nada que ver con los avances de ahora porque en muy pocos años ha habido un avance muy grande a nivel tecnológico que nuestros alumnos lo van cogiendo porque son nativos digitales, pero a nosotros nos cuesta más llegar a muchas cosas que desconocemos y que necesitamos conocer para poder formarlos y poder formarnos nosotros, porque sin eso, imposible, vamos. Claro, yo me imagino, me viene a la cabeza muchos profesores de mi época de alumna que era como, bueno, para encender la pizarra digital teníamos que ayudarles o el tema del ordenador y actividades, PowerPoint, era como un mundo. Sí, era enchufar dos cables. Claro, claro, era un mundo y para ellos pues suponía haberse renovado, me imagino que incluso vosotros, y ya estamos hablando contigo que eres bastante joven, ¿habrá muchas cosas en las aulas que ya incluso te sientas mayor? Pues mira, me ha pasado cuando he empezado a trabajar de profesor porque había muchas cosas que desconocía, como lo que acabas de decir, me ha pasado. Es decir, me han tenido que ayudar a enchufar un HDMI o muchas cosas que yo no sabía, o un PowerPoint no, pero sí un proyector o cosas así, que yo en realidad pues desconocía y llega un chaval y te lo hace en dos segundos, ¿no? Por ejemplo, ahora hay algunos que les da por hacer la broma de poner el proyector en ruso o en chino, el lenguaje, porque se lo controlan tanto con los botones que son capaces de ponerlo y luego de volverlo a dar la vuelta. Tienes que acudir a uno y decirle, oye, mira, vuelveme a poner en castellano porque no sé cómo… Pero bueno, la cosa es que sí, obviamente ha pasado y pasa y seguirá pasando, porque los que al final controlan de esto bastante son ellos. Los que están trabajando y usando las nuevas tecnologías porque les motiva, les llama la atención, a diario son ellos. Las nuevas tecnologías pues tienen ventajas y tienen inconvenientes. ¿Cómo ventajas? Pues la inmediatez, tener todo en un segundo. Por ejemplo, yo quiero hacer un trabajo de lo que quiera y ya hablo con mi chat GPT o la IA correspondiente y le pido. Además es que es una pasada porque le pides el número de palabras, le pides todo lo que necesites y te lo hace. Y además de la manera que tú quieras que escriba es impresionante, ¿no? Es impresionante pero es muy peligroso. Es muy peligroso porque, claro, antes ¿qué tenías que hacer para hacer un trabajo? ¿Te acuerdas? Bueno, yo ya me acuerdo de la encarta. Yo te cuento la mía. La mía era ir a la biblioteca, pues eso, buscar el libro correspondiente, fotocopiar el libro correspondiente. Si eras vago, intentarlo, escanear para poder luego coger esas frases, si se escaneaba bien y pasarlas a un Word o algo así para no tener que copiarlo. O sea, llevaba unos días. Yo me acuerdo cuando estudié en la facultad, en la carrera, que había algunos libros en concreto que todos queríamos usar para un examen determinado. Había un par de ellos en la facultad y había luchas diarias a ver quién llegaba antes a la biblioteca para coger ese libro. Es verdad. O te ponías en una lista de reserva. O lo escondía en el día de antes en otra zona para que al día siguiente estuviera. O sea, sí, eso lo he visto. Es muy gracioso. Hoy, obviamente, eso ya no tiene ningún sentido, ¿no? Pero, bueno, la inmediatez esa es buena, pero también es peligrosa, obviamente. Sí, porque al final, bueno, ese esfuerzo que hacíamos para un trabajo te ayudaba mucho a reforzar un poco los conceptos, ¿no? A que, incluso, yo siempre decía, creo que la gente que hace chuleta se acaba aprendiendo mucha parte de ellas. Pues esto igual. O sea, a medida que vas buscando, que te toca buscar un libro, que te toca buscar en otro, vas adquiriendo esos conocimientos. Si simplemente lo buscas en internet o se lo pides a ChatGPT, ¿qué estás metiendo tú en tu mente? Yo veo cosas distintas entre buscarlo y pedírselo. Porque buscarlo, al final, haces un poco lo que hacías antes con los libros, porque sí que lo lees y tal. Y otra, lo de ChatGPT, que ya es como que directamente casi ni te lo tienes que leer porque sabes que el resumen va a estar bien o te lo puedes leer por encima, ¿no? Entonces, eso sí que ya me produce más miedo. Porque, al final, el que era vago antes, pues también cogía el libro, lo copiaba tal cual y no se enteraba realmente de lo que había copiado. Simplemente se ponía a copiarlo a mano o a ordenador, palabras y realmente no hilaba nada, ¿no? Pero ahora con estas nuevas IA sí que da bastante miedo. Bueno, pues yo personalmente ChatGPT lo pondría como un inconveniente en las nuevas tecnologías, pero vamos a hablar de la parte positiva de ellas, por ejemplo. Pues, por ejemplo, autoaprendizaje. Muy importante, ¿vale? Creo que ahora cualquier persona puede aprender cualquier cosa sin tener que salir de su casa, solo con un ordenador y conexión a internet. Porque vemos que hay miles de tutoriales de cualquier cosa. Yo el otro día fui a un evento y no sabía ponerme una corbata y me bajé un tutorial para hacer nudo en la corbata. Es decir, yo el otro día busqué cómo cambiar el proyector de ruso a castellano. Pues también lo hay, seguro, ¿eh? Seguro. Así que, bueno, para cualquier cosa que quieras aprender hay tutoriales. Lo bueno de los tutoriales es que lo explican súper bien, que lo puedes dar al pause, lo puedes dar para atrás, para adelante, no como un profesor, ¿no? Está delante de 30, 25 alumnos y que, bueno, es más complicado, la verdad. Por eso es el éxito de tantos profesores por internet que dicen, es que yo lo entiendo muy bien. Claro, yo entiendo que conozcan mucho mejor o que se explique mucho mejor un profesor que lo ha grabado a solas, en silencio, que puede haber, es más fácil. Sí, que puede haber más tomas. Claro. Pero, bueno, eso, por un lado, el autoaprendizaje es, bueno, relacionarse con otra gente, también de muchos lugares del mundo, crear chat o redes grandes. También lo veo interesante, aunque también tiene su parte negativa, obviamente. Y, bueno, pues, ¿qué te digo más de esto? Pues, sobre todo el ahorro de tiempo, pero vivimos en un mundo tan rápido ahora que cualquier cosa nos parece una eternidad, que tengamos que esperar un minuto o dos por cualquier cosa, ¿no? Es verdad. Esa ruletita que gira se nos hace eterna y a lo mejor llevas 10 segundos esperando. Sí, no tenemos paciencia, hemos perdido la paciencia en esta sociedad. Otro inconveniente. Otro inconveniente. Según hablamos de las partes positivas, van saliendo partes negativas. Sí, porque hay que saber utilizarlo. Y no sabemos ni los propios adultos, muchas veces. Ni cómo utilizarlo, ni utilizarlo bien. Es decir, igual sabes cómo utilizarlo, pero no lo utilizas bien. Igual eres un adicto también a las nuevas tecnologías, aunque seas más adulto, ¿no? Y, bueno, lo puedes disimular mejor siendo, pues, eso, al ser adulto nadie te controla, nadie te dice lo que tienes que hacer, pero tienes una adicción. No te relacionas con gente porque tienes un grupo virtual de amigos o cosas así. Bueno, pues, eso también es peligroso, ¿no? En la relación, por ejemplo, entre padres y profesores, ¿las redes sociales son positivas o negativas? Pues, son positivas y negativas. Positivas porque la relación es muy rápida, es inmediata. Es decir, a ti te llega un correo de que tal persona te ha escrito y, bueno, negativas... ¿Ya no se ponen notitas en la agenda? No, muy pocas veces. Ya cuando te enfadas mucho, dices, venga, hoy que me lo tenga firmado tu madre o tu padre, ¿no? Pero muy pocas veces ya es por... Pero, bueno, también negativas porque a veces el hecho de no haber un cara a cara puede surgir, pues, que no haya un malentendido entre personas al escribirse. Igual que en WhatsApp. Claro, en los tonos... En los tonos no se controlan. El tono con el que se envía no es el tono con el que se lee, muchas veces. Claro, totalmente. Olvidándonos de las mayúsculas, obviamente, pero es verdad. Tú lo puedes recibir de una manera y que se haya enviado de otra. Entonces, yo soy partidario de una llamada de teléfono o de una conversación en persona ante un tema, pues, importante para un alumno, ¿vale? ¿Y qué más técnicas, por ejemplo, han traído a las aulas las nuevas tecnologías? Pues, un montón. O sea, de aplicaciones hay la gamificación, que es aprender jugando, el e-learning que hemos hablado antes, la clase invertida, el porfolio, el e-portfolio... ¿Qué es una clase invertida? La clase invertida es que tú le lanzas la clase al alumno antes, te grabas, pues, un sushi profe. ¿Cómo? Yo hablo, por ejemplo, de los ácidos y las bases, imagínate. Tú eres la alumna. Te lo lanzo, lo ves en casa... Un vídeo. Sí. Y al día siguiente lo comentamos, pero tú ya lo has analizado en casa, se supone que has estudiado eso y tienes una serie de dudas que me vas a devolver, pero ya la teoría te la he lanzado. Vamos, esto es como cuando nos decían, mañana vamos a explicar el punto 5, pero me lo traes ya subrayado. Eso es. Exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo, pero ahora se llama... Pero en vídeo. Flip it Classroom. Flip it Classroom. O art, chico. Eso es lo de antes. Me traes subrayado el tema de mañana. Al final, es verdad. Bueno, todo esto empezó un poco... Yo creo que también ha desembocado un poco el uso así indiscriminado de las nuevas tecnologías a raíz de la pandemia. Y ahí los profes, pues echamos el resto bastante porque fue complicado. Había muchos profes, ahí éramos los que no sabíamos hacer prácticamente nada. Yo hablo en general. Había cosas que sabía hacer, había cosas que no sabía hacer, pero no sabía, por ejemplo, proyectar una tablet para que fuera como una pizarra y ellos lo vieran y tal. Y bueno, te tuviste que apañar en tu casa, además, pues con lo que te he dicho, con e-learning, con videotutoriales, con cosas así. Claro, pero habría profesores que a lo mejor no tenían una webcam en casa. Pues claro que lo sabía. Hemos tenido que tirar de nuestros propios recursos, ya hablo en general, para costearnos muchas cosas. Yo compré cosas por Amazon o por la... Sí, sí, por una tienda online. Por el que sea correspondiente. Y bueno, nos tocó hacer eso porque no teníamos el audio. Estaba en casa preparada y pasó así, vamos. Pero recuérdame, porque ahora mismo... Es que yo a la pandemia muchas cosas las he borrado. Mejor. Desde el momento en el que se nos encerró, ¿empezaron las clases online? Sí. O hubo... O sea, nos encerraron un sábado. ¿Ese lunes ya empezaron las clases online? ¿O hubo como un par de días para adaptarse? No. Si yo no recuerdo mal, creo que nos fuimos a casa, no sé si un viernes, y el lunes tuvimos clase. Hicimos una organización de horarios y teníamos clase. No eran todas las clases online. Es que cada cole lo hizo de una manera determinada. Había algunos que sí, tenían todas las clases online, tal cual el horario. Otros que, por ejemplo, agrupaban, yo qué sé, en vez de cuatro clases de matemáticas, a la semana tenían dos, pero sí hizo cada colegio sus propios horarios de cada curso a tal hora. Lo que pasa es que los alumnos, pues unos se conectaban, otros no, uno estaba... Tampoco sabían reaccionar a eso. Uno estaba desayunando, otro no ponía la cámara, otro... Madre mía. Yo lo veo ahora ya con perspectiva. ¡Qué locura! Fue una locura, ¿eh? Además... A nivel de todo. Sí. Y a nivel educativo, yo creo que fue muy complicado porque perdieron mucho. Todos estos niños han perdido parte de lo que tenían que haber aprendido porque, como presencial, nada. A no ser que seas ya más adulto, que tú quieras aprender y que te lo tomes en serio y tal, siendo un adolescente es muy complicado. Entonces, como presencial, nada. ¿Qué hacemos con el autoaprendizaje que lo hemos puesto como punto positivo? Lo hemos puesto como punto positivo porque para los alumnos, al que le guste algo, sí se lo va a tomar en serio. Imagínate que le gusta, pues no sé, la peluquería. Pues el que quiera aprender a ser peluquero lo va a ver, le va a echar tiempo, etcétera, etcétera. Pero el hecho de aprender, yo qué sé, una clase de matemáticas, si no le gusta, ya en clase la pierde con el dispositivo más. Yo creo, a no ser que tenga un examen ni tenga una necesidad, que sea ahí cuando se ponen las pilas y dice, venga, me voy a poner. Claro. Y ahora mismo, por ejemplo, ¿se utilizan libros de papel? Sí. Hay centros que utilizan todo con libros digitales, pero son los menos, yo creo. Se combina libro con papel y digital en algunos centros y en otros solo libro en papel. Creo que se debe seguir utilizando libros de papel, desde mi punto de vista. A mí, por ejemplo, lo veo, o sea, que no se pierda el papel y el boli, me parece positivo. Condenas al niño a la pantalla continua, es decir, no solo en clase, luego él va a seguir utilizándola para ocio. Entonces, al final, está todo el día con el iPad o la pantalla que sea, el móvil o cualquier cosa, pero está todo el día con pantalla y al final. Bueno, yo creo que hay puntos positivos, como al final es lo que hemos hablado, ¿no? Hay puntos positivos, hay puntos negativos, lo importante es la responsabilidad, saber utilizarlo de manera apropiada, pero hay que adaptarse. Y hay que dar cursos para padres, sobre todo, que es muy importante. Los padres no saben gestionar cómo reaccionar ante cosas que pasan con las nuevas tecnologías y sus hijos. Bueno. Así que... Pues hay que dar ese guante para quien lo quiera coger, esos cursos para padres. Pues Nacho, muchas gracias, un adiós virtual. No, que te tengo aquí, virtual, nada. Sí, mejor cara a cara. Que tengas buena mañana, Nacho. Igualmente, Lidia. No, no, no. ¡Gracias!